Esto es lo que comí después de mi competición. Empezamos por supuesto con los entrantes, dando inicio con unos mac and cheese. Seguimos con una croqueta de rabo de toro. A que llegan los infaltables nachos. Obviamente cogiendo un poco de todo aunque cueste mucho. Brutal. Sin palabras. Y damos inicio a las hamburguesas. Vale, os voy a ser totalmente honesto, esta me la comí en internet. No. Proseguimos con la mitad de un phylic steak. Quédate con quien te bese como yo peso a esto. Le di un par de bocados a la de pollo, porque creo que siempre hay que probar, pero en este caso no me gusta. Otra mitad de una de las hamburguesas de la casa. Yo con cara de sí, sí, me gusta mucho. 50 más por favor. Un mordisco de otra. Y pasamos con el post. O mejor dicho, con los pastres. Lo siento si te doy envidia, pero las cosas se disfrutan al 100%. Así que creo que me voy a callar y os voy a dejar lo que me comí. Aunque también os digo, solo me comí la mitad de casi todo lo que habéis visto. Epa, que me robó la chocolatina. Onda, ¿no? Que me lo personalizaron retirándolo. Una cremosa tarta de queso. Y otro fantástico doro.